En beneficio de miles de pobladores de la región Cusco, el Presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado de la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, inauguró la segunda fase de los trabajos de rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, que como se recuerda, fue sepultada por un aluvión en 1998. Esta Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, que durante años estuvo paralizada por la inundación que vino y que poco a poco lo hemos restablecido, y son aquí más de 140 millones de soles que se está invirtiendo para fortalecer la capacidad energética del Cusco y buscar llegar a comunidades que normalmente no tendrían electricidad. Con una inversión de más de 140 millones de nuevos soles y gracias al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, esta Central Hidroeléctrica asegurará la capacidad energética de la región centro y sur del país, con una potencia de 192 megavatios, llevando de esta manera energía a las zonas más pobres del país. Esta obra, quiero regresar, representa una importante inversión del Estado en la busca de un parque generador de electricidad que va a aprovechar los recursos hídricos con que cuenta nuestro país, en beneficio no solamente de su región, sino de todo el país. Se convierte el Cusco en una región que no solamente alimenta a su zona, sino que va a poder brindar energía al resto de ciudades con el sistema interconectado. He escuchado ahí algunas reclamaciones para bajar las tarifas. Ya se ha dado una ley en el Congreso que habilita al Ministerio de Energía y Minas a utilizar el FOSE para hacer tarifas sociales y en eso estamos trabajando. Estén tranquilos, por ahí van a tener ustedes la noticia pronto. Contribuyendo con la inclusión social energética, el Ministerio de Energía y Minas entregó más de 94 mil vales de subsidio para la compra de gas, kits de cocina y balones de gas. Perú, progreso para todos.